Voy a entrar en el conducto principal. Cruzad los dedos. Estamos preparados. Estoy intentando captar tu señal. Vale, ya detecto la señal. Espera un momento. Creo que lo tengo. Sí, está ahí contigo. ¿Dónde? ¿Lambert? ¿Dónde está? Está justo ahí. Ve con mucho cuidado. ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Eso es! Ya casi estás. ¡Izquierda! ¡Gerecha! ¡Gerecha! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Gracias.